Muy buenas a todos, yo soy Nacupo y sean bienvenidos de nuevo al canal. Y como podéis ver chavales, hoy os traemos un nuevo partido en colaboración con la colección de Adrenalin XL. Y es que en este caso hoy nos vamos a enfrentar contra DJ Cromos. La verdad que yo pensaba que era DJ Cromos, pero no, parece ser que es DJ Cromos. Así que me he tenido que obligar a hacer esto. Pido disculpas por haber hecho esto y si alguien la ha molestado, le pido perdón. Bueno, nos vamos a dejar ya de gilipolleces, ¿vale? Porque el vídeo de hoy, ¿vale? El vídeo de hoy viene cargadito, chavales. Como he dicho, hoy hacemos un nuevo partido en colaboración, en este caso contra DJ Cromos, ¿vale? Él representa el Sevilla Fútbol Club, su equipo, su ciudad. Mientras que nosotros vamos a representar al equipo colchonero, mi equipo, mi ciudad. Y eso, el duelo que se va a disputar hoy es Sevilla vs Atlético de Madrid, ¿vale? Duelo que, por cierto, se va a disputar este finde, ¿vale? Por eso hemos elegido estos equipos, ¿vale? Y en este partido en colaboración, él ha hecho la primera parte, ¿vale? Él subió el vídeo ayer, ¿vale? Tenéis su primera parte abajo en la descripción. Muy recomendable. Antes de ver este vídeo, pasaros por el suyo, ¿vale? Porque así sabréis el primer resultado, ¿vale? Y esto de aquí es la segunda parte, ¿vale? El partido de vuelta de esta colaboración que hemos hecho, en este caso, contra DJ Cromos. Y bueno, chavales, no os voy a decir el resultado, ¿vale? Porque ha sido un resultado de locos. Así que no voy a decir nada, no voy a decir spoiler ni cosas de estas, ¿vale? Ya sabéis, tenéis el link abajo en la descripción. Ir abajo, apoyar su vídeo, ¿vale? Y también apoyar el mío, ¿vale? Que yo creo que también puede ser un vídeo muy guapo. Así que nada, chavales, no nos vamos a enrollar más, ¿vale? Vale, otra cosilla que quería decir. Y es que vamos a usar, utilizar, tres sobrecitos de la colección de Adrenalin XL, ¿vale? Para hacer esta segunda parte, ¿vale? Creo que son de actualización estos sobrecitos, ¿vale? Ahora los veremos cuando los abramos. Y sobre las normas, básicamente son las mismas. Si no se ha de alguna carta normal del Sevilla, un golito. Si no sale escudo, portero o entrenador, cero goles. Luego, brillantes dos golitos. Supercrack, tres golitos. Y Balón de Oro que no cuenta cuatro goles. Por lo tanto, no va a contar cuatro goles Balón de Oro. La máxima puntuación que tenemos en este caso es tres golitos. Que pueden corresponder a Ocampos. Y también puede haber Koundé Supercrack. Vale, y ahora que lo pienso, también puede ser en Nesiri. Y bueno, claro, claro, del Atlético de Madrid. Pero del Atlético de Madrid sí que tenemos opción al Balón de Oro. Ya que nos puede tocar Luis Suárez, ¿vale? O Black no, porque es portero, ¿vale? Pero podemos optar al Balón de Oro de Luis Suárez. Cuatro golitos. Luego, Marcos Llorente Supercrack. Y luego, Koke y Saúl Supercrack, ¿vale? Así que nada, a ver si tenemos suerte en estos tres sobrecitos. Y conseguimos ganar en esta segunda parte. Como ya he dicho, su primera parte la tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Así que pasaros por su vídeo primero. Y luego veis este, ¿vale? Para que así veáis el resultado de la primera parte. Que, bueno, yo ya lo sé, pero no voy a decir nada, ¿vale? Porque tenéis que ir abajo en el link a ver el vídeo. Así que nada, chavales. Creo que ya lo he dicho todo, ¿vale? No nos vamos a enrollar más, ¿vale? Vamos en la mesa. Vamos a empezar a abrir estos tres sobrecitos, como he dicho, de Adrenaline. Y nada, a ver si tenemos suerte y podemos ganar al Sevilla. Así que nada, vamos para el vídeo. Chavales, chavales, como podéis ver ya tenemos los tres sobrecitos ready en la mesita para poder abrirlos. Así que nada, ahora vamos a hacer un poco de magia potaxia. Potaxio. Y por aquí os saldrán los elementos, ¿vale? Escudos, lobos del canal, resultado, lo que sea, ¿vale? Y sí, chavales, como podéis ver, hemos caído claramente derrotados en la primera parte por 3 a 0, ¿vale? El anotador del gol ha sido este crack, ¿vale? Que está en forma. Lucas Ocampos, súper crack, ¿vale? Hemos tenido mala suerte en esta primera parte, pero bueno, aún así no desistimos, ¿vale? Y confiamos en que en estos tres sobrecitos puedan haber muchas cartas de la Leti, ¿vale? Hasta tres o incluso más para poder ganar o empatar, ¿vale? En este caso. Así que nada, vamos a empezar, pues, con el sobrecito de Sergio Ramos mismo, ¿vale? A ver si nos da suerte el capi sevillano. Así que nada, vamos a abrir este primer sobrecito. Desearme suerte, chavales. Así que nada, vamos a por este primer sobrecito. Recordar, Sevilla 3, Atlético de Madrid 0. Así que nada, vamos con este sobrecito. Y por aquí tenemos a Marcelino García, plus entrenador del Atleti Club. Le sigue Mójica, nuevo fichaje del Elche. Por aquí tenemos a Moya, de la Real Sociedad. Jonathan Caleri, de los Asuna. Hugo Guillamón, del Valencia Club de Fútbol. Y vamos con la especial, ¿vale? Estas cartas de actualización. También las voy a poner aquí, ¿vale? Estas cartas normales, ¿no? ¿Vale? Pero estas de actualización, sí, ¿vale? Las vamos a poner por aquí, ¿vale? Que se vean. Perfecto. Y vamos a ver la especial, que en este caso es... Kangin Lee, diamante del Valencia Club de Fútbol. Ahí está el jugador del Valencia. Perfecto. Vamos a por este segundo sobrecito, ¿vale? A ver si tenemos suerte y, no sé, nos sale alguna carta tocha del Atlético de Madrid. Así que nada, vamos a por este segundo sobrecito. A ver si tenemos suerte. Y vamos para allá. Tenemos a Javi Gracia, plus entrenador del Valencia Club de Fútbol. Cizú, otro entrenador del Real Madrid en este caso. Tenemos a Mandy, del Betis. Jorge Pombo, del Cádiz. ¿Vale? Está el ex del Zaragoza. Perfecto. Luego por aquí tendríamos a Lucas Olaza, del Celta, que es carta baja, ¿vale? Porque creo que se ha ido al Valladolid. Incluso creo que sale con una carta actualización o nuevo fichaje con el equipo bucelano, ¿vale? Ya la veremos, a ver si nos sale. Y vamos con la otra especial, o sea, con la especial de este sobre que vuelve a ser una, ¿vale? Pero, pero, madre mía. De una, de 3 a 0 a 3 a 3, chavales. O sea, de gratis. Ahí está Joao Félix, supercrack plus del Atlético de Madrid. Madre de Dios, chavales. Hace 10 segunditos. Enfócate. Ahí, ahí. Hace 10 segunditos íbamos perdiendo 3 a 0. Y ahora ya estamos yendo empate 3 a 3. O sea, brutal. Tanto el compañero como yo hemos tenido suerte con los supercracks de nuestros equipos. Así que nada, aquí tenemos a Joao Félix, supercrack plus, que hace el 0 a 3 en esta segunda parte, ¿vale? Pero recordad que en la ida quedamos 3 a 3. O sea, 3 a 0, perdón. Por lo tanto, quiere decir que ahora vamos empatados 3 a 3. O sea, menudo duelo increíble. Ahí está Joao Félix, supercrack plus, plus, plus. Pero todavía queda un sobre por abrir, chavales. Así que a ver si podemos hacer la épica y nos sale alguna cartita, otra cartita. A ver si puede ser del Atlético de Madrid, ¿vale? Y sobre todo que no me salga ninguna de enseguida porque sería un jarro de agua fría, la verdad. Así que nada, chavales, crucemos dedos. Desearme suerte, ¿vale? Apoyar más que nunca este vídeo, ¿vale? Dándole like, suscribiéndoos y dejando comentarios como nunca, ¿vale? Porque podemos hacer la épica, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir este sobrecito, ¿vale? Y a ver si nos sale alguna carta del Atlético de Madrid. Así que nada, vamos a abrirlo. Y por aquí tenemos a Pacheta, del Huesca, ¿vale? El ex del Elche Plus entrenador. Tenemos a Saponjic, no fichaje del Cádiz, ex del Atlético de Madrid. Le sigue Jordi Masip, del Real Valladolid Club de Fútbol. Ahí está. José Luis Gaia, del Valencia Club de Fútbol. Jorge Molina, del Granada Club de Fútbol. Y ojo, chales, última carta. Y por tercera vez seguida, nos sale una especial na' más. En estos sobrecitos. Espero que sea una de las nuevas, ¿vale? A ver si puede ser Llorente Supercrack. Cuidado, es medio. Puede ser Llorente Supercrack. Así que nada, vamos a girar la carta. Vamos a ver cuál es. Y a ver, a ver, a ver. Cuidado, eh. Hostia, otro Supercrack, ¿eh? Madre mía. Aquí tenemos a Toni Kroos, Supercrack, del Real Madrid. Ahí está, buenísima carta. Y con esto terminamos el partido en colaboración contra DJ Cromos. No hemos podido ganar, pero tampoco nos podemos quejar, ya que hemos remontado un resultado que para más de uno era imposible. Y yo me incluyo en este grupo, la verdad. O sea, remontar tres goles con tres sobrecitos, yo lo veía un poco chungo, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno, el caso es que ya podemos decir que hemos remontado un 3-0, ¿vale? Así que nada, chavales. Como podéis ver, el partido ha terminado 3-3. El autor del supuesto hat-trick que nos ha dado los tres goles para el empate ha sido Joao Félix, Supercrack Plus, del Atlético de Madrid, ¿vale? Así que nada, chavales, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si queréis más vídeos, ya sea de adrenalin, de fútbol, de lo que sea, ponérmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Que yo os leeré. Y también podéis apoyar al canal más que nunca dándole like, suscribiendos y todas estas cosas, ¿vale? Que ahora ya creo que ya hemos llegado a 450, ¿vale? A ver si podemos subir un poquillo más y llegar a los 500, que me haría mucha ilusión y quién sabe si se viene sorteíto. Así que nada, chavales, no voy a decir nada más, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y nada, se despide Akuko. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.